Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine Hoy en Cinema recordamos al actor Harrison Ford por su actuación en la película Blade Runner de Ridley Scott Basada en la novela de Philip Dick ¿Sueñan los ladrones con ovejas eléctricas? Ford encarna a Rick Deckard, una especie de detective privado, desengañado y cínico Su interpretación en esta película es intensa y le da a un personaje una imagen vulnerable y de ambigüedad moral Que la convierte en uno de los elementos destacados de la película y nos lleva incluso a preguntarnos si Deckard es humano En efecto, la empatía que manifiesta en el momento de sus acciones ejecutoras hasta los replicantes Recuerda justamente a las de sus presas Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine